Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Tras jugarse la fecha 8 de la presente Liga Bet Play, así se encuentra parcialmente la tabla de clasificados de este certamen. Atlético Nacional aparece en el puesto 11 con 10 puntos, a falta de un partido. Recordemos que su próximo encuentro será el sábado 27 de agosto, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, donde enfrentará al Atlético Bucaramanga. Continuando con más noticias verdolagas, según lo revelado por la cadena Fox Sports, Juan David Cabal, quien es considerado como uno de los zagueros más importantes de nuestro país y quien actualmente firmó con un equipo de la Liga Italiana, estuvo en el radar del Feyernot de Países Bajos, club que viene de ser el actual subcampeón de la UEFA Conference League. Los neerlandeses también son uno de los equipos más importantes y respetados de su país. Vale la pena recordar además que la escuadra italiana que se hizo con los servicios del zaguero, pagó 4 millones de euros por el 80% de su pase, lo cual lo convierte en uno de los defensores más costosos que ha vendido el conjunto verdolaga. Nacional se quedó con el 20% de sus derechos deportivos, ya que los antioqueños esperan ganar algo más de dinero en caso de una futura venta. Bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.